Como el marandro de ese marido de la de... Vamos a lanzárselo a estos huevones, le ponemos una cuerda y se lo lanzamos a estos maridos, vamos y se caguen. Mira esta, mira esta foto. Quedo enfocado nada más en estos cuadritos. Te la criaste, marido. Eres tremendo panajuevo. Listo. Mira la paso por el grupo, la paso por el grupo del movimiento. Aquí ya en la tecla. No, la vamos a poner otra grabación. Claro, estamos listos, ¿no? Bien. Aquí estábamos con el coqui. Mira. No le llevamos nada, ¿no? Yo le voy a poner nada. Quédate ahí, Luis. Quédate ahí, Luis. Ah, lo voy a mandar la foto a un garamato. Oye, ¿verdad que sí? Nada de juego, nada. Grabándola así de lejos. Quédate ahí, Luis, para tomarte una foto. Quédate ahí, no lo muevas. Este es el pan a Luis. ¿Qué es esto, Luis? Paro. Dale, dale, dale. Pausa.